Vamos a llevar a cabo la Junta Pública para fallo, correspondiente a la Junta Pública Nacional, número L1-009-985-1G2-74-2019, hoy en enero de 2020, relativo al seguimiento y control del programa de conservación y obras de conservación de carteras de 2021 y el Instituto de Salud de Segunda. Presidente este acto, el ingeniero de Ciencias de la Comunidad Sotero, director general del Centro S.T.G. Vamos a presentarnos, estamos en esta sala. Por la presidencia general de conservación de carteras de los ciudadanos, bienvenidos a los ciudadanos. Por el departamento de control de sus estimaciones, se dio el camino Camilo Campos-Ponce. Hacemos conocimiento de que no hay ningún observador social en los cuales fueron invitados. Está presente la representante de especialistas en servicio de control y construcción, que sea el CEDE. Vamos a iniciar con la lectura del fallo. Fallo que se formula de conformidad con los colegios del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios de Placidad, no con las mismas y 61 fe de su reglamento, que motive fundamentalmente el procedimiento de contratación para la publicación de esta convocatoria en la Administración Pública Nacional Nº 2.009.1985, Bionero 2.004.2019, que dio asignamiento y control del plano de la responsabilidad de carteras de 2020 en el estado de Nueva York, zona azul. La convocante llevó a cabo una revisión en áreas constitutivas y constitutivas de cumplir los requisitos legales, así como la evaluación de las proporciones para los rendimientos de puntos y porcentajes para tener la resolución de las proporciones presentadas por los licitantes. En los términos de lo previsto en los artículos de la Ley, 63, fracción 2, 66, 67, fracción 2 y 68 de su reglamento, así como el capítulo segundo del acuerdo con que emite diversos reglamentos en materia de condiciones, rendimientos y servicios y de obras públicas y servicios realizados por las mismas, emitidos por el CEDE. En la próxima sesión legales,ugaría una revisión de los cumulen de las prop типwick de la ley. De explicado en el Partía de la Ley de la Ley, 65, Bionero 2.009.10, y conforme lo dispuesto en la base de cuatro párrafos en el segundo, la Fonultería de la Dissección bertación Nacional Nº 22.009. slowly a 0.009.95, Bionero 2.009.24.19. Por consiguiente, a continuación, se inscribe el resultado del proceso de la evaluación de todos los agujeres de posiciones. 1. Relación de distante número 7 por produce una ins 이야기를. Se determinó con base en las causas de desechamiento de los posiciones que الم knob números en los artículos 1 del reglamento de la ley, y la base decima cuarta de CISOS A y B de la Convocatoria de la Administración Pública Internacional, desechar las proporciones de los licitantes que con la definición se indican con la especificación de la transada. Nombre de los licitados desechados, especialistas en su presión motor y confidencial acero, motivo, fundamento, porque se desechan la proporción. La proporción presentada por el licitante no se prendiera su ambiente, ya que en la evaluación técnica obtuvo 28 puntos, 28 puntos, con lo cual no alcance el mínimo de 45 puntos para que sea objeto de evaluación su propuesta económica, como se establece en la fracción 2.2 de este documento, incumpliendo la base cuarta para los primeros segundos de la Convocatoria de la Administración, así como los establecidos en los artículos 38 del reglamento. 63 fracciones segundas un elemento en el capítulo 1.2 del acuerdo que emiten diversos lineamientos de materia de definiciones, arreglamentos y servicios y de las públicas y servicios organizados con las mismas, emitidos por la Secretaría de la Producción Pública, publicada en la Revolución de la Organización en la nueva legislativa del 2010. Por lo anterior, y como fundamento en la base 14 de la Convocatoria de la Administración, inciso B, causar el desechamiento técnicas, económicas y maratis, se deshecha de la Constitución presentada. Asimismo, los siguientes nombres de los visitantes fueron desechados por la misma causa, Convenio de Populación Conjunta, Comercializador de Consultoría Ferasa S.A.S.B. y Lópezas Constitucionales S.A.S.B. que obtuvo 33.22 puntos de 45 puntos, bucle y compañía médico de C.A.S.B. y Lópezas Constitucionales y Lópezas Constitucionales S.A.S.B. y Lópezas Constitucionales S.A.S.B. y Lópezas Constitucionales S.A.S.B. y Lópezas Constitucionales S.A.S.B. 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 Lópezas Constitucionales S.A.S.C. Lópezas Constitucionales S.A.S.C. Lópezas Constitucionales S.A.S.B. Lópezas Constitucionales S.A.S.B. Lópezas Constitucional 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 S.A.S.B. de esta administración y para conocer la fecha de la Secretaría, se reunieron en la sala de puntos y en el inicio de la planta. Las personas morales, servidores públicos, estudios nombres, organizaciones y firmas, se llevan en general. El presidente de este acto es el ingeniero de César Borges Sotero, director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este acto inició con la licencia de la fecha y correspondiente a la puntualización anteriormente referida. De este acto, se río en el plazo de consulta a los interesados en el inicio de la planta baja del día 9 al 15 de enero de 2020, haciendo una forma de establecer la fecha de la ley de la Secretaría de Comunicaciones y Saladera. Una vez analizadas, se aburraba su forma de cuantitativa y cuantitativa la propuesta y exhibidas y conservadores de ferramentos y diferentes por la necesidad de valoración y esta ocasión de la base cuarta, quinta, martes y bases de puntos, un aumento de la autodestación científica y 되ficiencia económica de las computadores de administración, para lo cual la propuesta de reunión con requisitos legal y el crédito de la Universidad Automática y la Secretaría de Comunicaciones y la Universidad Autoróntica Comunicación Consulta, Arte, Ingeniería S.A.S.B. e Ingeniería Ambiental y Urbana S.A.S.B. Y por lo tanto se les dedica el contrato correspondiente a la Administración Pública Nacional El E.O. 009.985 y el E.O. 74.019 Comunicación y propuesta con un monto de 4 millones, 0.52 mil, 0.28 pesos, 19 centavos 4 millones, 4 millones 52 mil, 28 pesos, 19 centavos Y también después el valor del grado, garantizas, actualmente el cliente del contrato y la inclusión de los trabajos La presentación presentó para la empresa Comunicación Consulta, Arte, Ingeniería S.A.S.B. E Ingeniería Ambiental y Urbana S.A.S.B. En la investigación del formato de la S.A.S.A.S.A.S.A.S.A. El documento vigente que se pudo progresar en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales Comprovención a los aspectos de la conducta de la instalación El ciclo de los aspectos respectivos exámenes de las 10 horas El día 16 de enero del 2020 Iniciamos los trabajos el 3 de febrero del 2020 Los cuales tendrán una de las 1.302 días naturales Para la consensión viene el resultado respecto de las correspondientes La consideración que representó el documento de las personas que intervinieron Siendo las 13 horas y 78 minutos del día 9 de enero del 2020 Se informan los que la presentación se envía y copia en la dirección que era una motiva correspondiente para su cumplimiento Las firmas públicas Bien, con eso vamos por tener un acto Salvecemos su existencia Muchas gracias